De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo lejano, esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia, de tu pelo enredado Como siempre que se cambian los papeles Voy a quedarme, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado Voy a quedarme dormido en tu cintura ¡Suscríbete! 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 Solo sé que no sé nada de tu vida Solo me colgué una vez en el pasado Presente mis credenciales a tu risa Y me clavaste una vez en el pasado Creo que no te dejé jugar con fuego Solo nos dijimos cosas al oído Y si un día te encontrase una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido Será posible, será dormido ¡Vamos, Lévia! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, Lito Nevia. Un aplauso para él. Gracias.